Ahí le va compas, su El Milagro dice Primo En Culiacán, en Sinaloa, sonaron cuernos de chivo Era gente de la mafia, predominaba el estilo La muerte andaba muy cerca, hoy ese era el objetivo Cayeron tres a su casa, con detalletas en mano Sin importarles los niños, empiezan a rafaguearlos La orden venía de arriba, solo Dios podía salvarlos Más de cincuenta balazos, su cuerpo le atravesaron Coñes rodando en el suelo, se quitó varios disparos Porque los cuernos de chivo, a veces le dispararon Este hombre ya se murió, ligero ni se marcharon Coñes aún seguían vivos, eso no se imaginaron Dios cuida a los inocentes, porque no lo asesinaron En un avión de esta celda, se quedó por su hermano Directo a Guadalajara, a curarse lo llevaron Y después de varios meses, el milagro lo salvaron Fuera de Caín, California, ganando cuero cerrada Con sus treinta y ocho super, discretamente pasada Tiene amistades muy grandes, gente bien a palabrar Todos se paga en la vida, vayan rezando un rosario Los hechos no se me olvidan, la sangre de hierro a diario El dolor de mi familia, claro que voy a brindarlo Cometieron un error, ahora tendrán que pagarlo Compadre negro, al ataque, traíte los cuernos y hermanos Pero por mientras tocaré, pues escuche el centenario ¡Suscríbete al canal!